Aquí sentado en mi balcón, veo como el viento juega con las olas Como tú eres, omnipresente, sé que en estos momentos me escuchas Le agradezco otro día de vida, la salud que le das a mami, a papi, a mi hermana, a mis hijos, a mis sobrinos A esa gran mujer que me ha tolerado por tantos años Por favor también protégeme a mis amigos, los considero hermanos Y perdón si estoy solicitando mucho, pero dame el amparo a mis seguidores Yo sé que sigo en deuda contigo, por el don que me otorgaste, por tantas bendiciones Mi intención no es faltarte el respeto, pero hay cosas que quizás por mi ignorancia quisiera preguntar Aquí me encuentro confundido, arrodillado Muy vulnerable, pero no pierdo la fe Escúseme la honestidad, solo le expreso mis dudas ¿Cómo usted permite que en este mundo hagan tanto mal? Guerras y muertes, nosotros pidiendo piedad Niños inocentes siendo abusados, ¿a dónde estás? Hace un año te llevaste a tío, relativamente joven, saludable Sigo dolido, y no es que te esté cuestionando Pero tú conoces bien mi corazón y esa partida repentina me dejó jodido Medio enfurecido, un tipo que no le hacía daño a nadie Terminar así, en cuidado intensivo Agonizando, agonizando Mientras su esposa te ruega un milagro Dime mi Dios Guerras y muertes, nosotros pidiendo piedad Niños inocentes siendo abusados, ¿a dónde estás? Yo no entiendo tus pautas, se salva al que mata Y entran a tu edad Violadores que asaltan, mujeres maltratan Y tú les concedes el verse ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo se lío? ¿Qué haré el idioma? ¿Cómo creer en la Biblia? ¿Otro cura en perversión? El mundo sigue empeorando y no es por culpa de Tokicha Anuel habla bien malo, pero no es un terrorista Condene ese cabrón de Houston, Texas en la escuela Las almas inocentes que arrancó sin clemencia Los padres no se alivian con las condolencias Y yo sé que te estoy reclamando, pero te sigo orando No te veo, pero te siento que mi fe no sea en vano When I'm in doubt I just hope that you hear me Open up your arms and just Take me into nirvana Into the clouds Just for you to come tell me That you've always been around And I should've known And I should've known by now Hijo mío, te estoy notando muy desorientado Escucha mis palabras No hay nadie que pueda entender el mundo que he creado Otro ser humano dándome un cuestionario Y no habrá cambio si no cambias tu interior Que no te gane el demonio dentro Quise mostrarles un reflejo En lo que se han convertido Y crucificaron al que trajo el espejo Derramé mi sangre en una cruz Y todavía me están reclamando Pero lo sigo amando No conviene que pierdan la fe Nada será en vano